Siente bien y lo malo se va allá Siente bien Siente bien y lo malo se va allá 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 Y lo malo se va allá Siente bien y lo malo se va allá Y lo malo se va allá Mamira, tú serás para mí Mamira, yo seré para ti Mamira Por donde andan los rumberos que no lo siento chitar Por donde andan los rumberos que no lo siento chitar Y lo malo se va allá, y lo malo se va allá Y lo malo se va allá, y lo malo se va allá Y lo malo se va allá, y lo malo se va allá, y lo malo se va allá Y lo malo se va allá, y lo malo se va allá Y lo malo se va allá, 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 y lo malo se ¡Titico, tico, titico! ¡Cocó! ¡Vamos a la Zamanada! Primero fue el campanero, el drama de la Chibur. Compañeros, campaneros, yo no le he oído. En la liga todos tienen, todos tienen su campana. ¡Titico, tico, titico! ¡Cocó! ¡Vamos a la Zamanada! 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 ¡Suscríbete al canal!